Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a jugar en el ordenador, bueno en el PC, aunque también podéis colaborar conmigo en esta serie Esta serie se va a tratar sobre el servidor, vamos a jugar y hacer una serie dentro del servidor, vamos a hacer una casita y cosas así Así que bueno, espero que os guste este capítulo de esta serie nueva Y bueno, pues si queréis entrar, os dejo aquí en la parte superior de la derecha un vídeo para poder entrar en el servidor de LC World, el de Pixelmon, ¿vale? Así que bien, vamos a comenzar Pero antes, un pequeño anuncio de nuestro sponsor Estamos en Bultam ¿Bultam? Sí, Bultam Tenemos tres tipos de servidores, tanto la Standard, como la Advanced, como la Performance, cada uno con unas características distintas Todos ellos son unos precios muy asequibles, que la verdad es que vienen muy bien para comenzar con un servidor Y de esa forma también, hacer que más gente pueda jugar con vosotros La configuración es muy sencilla Podéis escoger la localización de vuestro servidor, tanto en New York, como en Miami, como en Francia Podéis comprar una IP dedicada para hacer vuestro servidor más único Y podéis escoger también una versión del servidor, tanto para Minecraft Java, como para Minecraft Bedrock Podéis poner nombre a vuestro servidor Y si usáis el código de descuento de LC Designs, tendréis un 10% de descuento Pues ya una vez dentro, como veis, bueno, ya tengo yo un Scorbunny que lo escogí hace unos días, ¿vale? Es nivel 5, como veis, no está entrenado Y pues tenemos aquí un centro Pokémon Y tenemos una tienda Pokémon Recordad que estamos usando, bueno, pues los mods El Gimisoplenty, ¿vale? El Pixelmon El Reforges, concretamente Y, bueno, pues he utilizado el Optifine para que me vaya todo mejor El Journey Map es opcional, lo he puesto yo ahora porque he querido Lo he descargado de internet y listo Y, bueno, pues, más que nada para que tengáis un poco el Napa, ¿vale? Y lo que he podido ir descubriendo Así un poquito a lo rápido, ¿vale? Tenemos bastantes zonas Aquí hay un bosque, por ejemplo Aquí parece que hay algo de otoño Aquí hay una playa Un desierto, parece ser aquí Aquí hay nieve Y, bueno, pues iremos desarrollando un poquito el Napa Y a ver la gente donde se va mudando y demás, ¿vale? Aquí recordamos que aquí podéis entrar todos Si queréis entrar Tenéis que ir al vídeo de cómo se juega al servidor Así que, bien Para comenzar Yo tengo aquí 16 Pokeballs Tengo 0 Los PokeDólares Así que Habrá que buscar una zona Ok, y vayas también Pero no parece que estén sacando fruto Aquí sí Vale, vale Vale, pues Pues era cuestión de ir buscando y demás Vale, voy a ir hacia Hacia delante Porque aquí Había una playa Y a mí me gusta más el tema de playa Hay muchos centros Pokémon por todas las zonas Al principio va a ser esto una isla Y luego si vemos que mucha gente empieza a jugar Y que se queda pequeña la isla Pues empezaremos a A desarrollar más zonas y demás, ¿vale? Pero de momento será esto ¿Qué es eso de ahí? Uh, un bicho Un... ¿Cómo se llama? Un Ladybug Vale A ver qué Pokémon podemos encontrar Que esté bien Aquí nuestro Skrubini puede entrenar bastante bien De hecho, contra este Metapod Voy a luchar Vale, a ver La música La he quitado No sé si Bueno, se me ha dado cuenta Porque Prefiero editar yo Lo que es la música Por mi cuenta Pero bueno El interfaz es nuevo Bueno, en el vídeo anterior lo vimos Y aquí ahora nos salen Los ataques Aquí nos sale nuestra vida Aquí igual estoy tapando el nombre Lo estoy tapando Sí, creo que sí lo estoy tapando Intentaré Quitar el icono Y lo pondré de otra forma distinta Más tarde Pero bueno, es un meta Pues ya lo veis Tengo que adaptar un poco El... El interfaz Vale Ahora, como veis Arriba pone mi nombre No por... No por nada en general Sino porque Teníamos la idea De que más gente Hiciera vídeos en mi canal Así que cada vez que alguien Haga un vídeo distinto Pues pondré el nombre Para que sepáis Quien lo está haciendo Aunque bueno Por la voz Ya os daréis cuenta Metapod Está duro, eh Ahí Choque de puños ahí Bien Nivel Coger todo Nivel 6 Perfecto Lo bueno es que el metapod No tiene nada Ningún ataque Y para entrenar Venía muy bien Un Tortwig Uh, qué bonito Olé Dos Pokémon iniciales, eh A ver, a ver ¿De dónde vas tú? ¿Dónde vas? Uy No me ha atacado Tortwig quiero vivir, eh Vale Vale Atacamos, eh Ascuas No lo machaco, ¿no? Vale, vale Aguantamos, aguantamos Dos Ascuas Vale Uh, usa Sorber Y me pita vida, eh Se recupera Vale Pokémon No tengo ninguno Mochila, si no Sí ¿Tengo Restaurar PS? No, no, no tengo Vale Ah, vale Estos son los Interfaz Vale No tengo ninguno de estos Y Pokéballs que yo tengo Dieciséis Lanzamos una A ver, a ver si lo pillamos Uy, se ha cambiado el, esto La cámara está haciendo Bueno, 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 bueno Bueno Vale Ataques espelépticos Trae fiesta Eh, vale Ha perdido mi Skorboni Pero Aún así Vamos a lanzarle a Pokéballs Hasta atraparle Lucha en otra batalla ¿Cómo que lucha en otra batalla? Vale Relájate, eh Ha vencido al otro pájaro A ver, Tortwig Deja de atrapar A ver, eh Se tiene que dejar Ole Toma ahí Ya tenemos un Tortwig Vale Como veis Hay bastante Está bastante decorado En la zona Hay muchísimos Pokémons Pero Lo bueno de este Pixelmon El Pixelmon Reforged Comparado con el Generation Para mí el Generation Me gusta más Sí que es verdad Que el Interfaz del combate Ahora Este está muchísimo mejor Y una cosa buena que tiene Es que en servidores Como este El Reforged Gema voladora Curioso Vale Pues tenemos una gema voladora Eh Lo Lo bueno de Los servidores Es que Los Pokémon Aparecen y desaparecen Más rápido Y se llena menos La memoria RAM Del servidor Así que Podremos jugar De forma más fluida Yo creo que además Se mueve bien Esto es un pirata Es un entrenador Gema de 39 Muy fuerte Ahora que hay un Meowth Vale Hay un Gimnasio Bueno Un Un estadio Quiero decir Un gimnasio Hay Wilwurst En esta zona Vale Vamos a ir al centro Pokémon Que nos recupere Vale Perfecto Perfecto Es que hay oro Vale Hay piezas de oro Y más sueltas Vale El Meowth ataca Hombre Le vencemos Bueno no Igual no le vencemos Va Venga Venga Se puede Se puede Bueno Se podía Se podía Nos ha dado Pipita de oro Vale Entonces El Meowth es el que va dejando aquí El oro Es curioso Vale pues Tener en cuenta Que si se puede conseguir oro Vale Este es mío Por favor Es mi antorcha Vale Se puede conseguir oro Siempre y cuando Vencemos a Meowth Vale Aquí hay un Magikarp Si Esta zona está bastante bonita Para poner la casa aquí Uy si Me acabo de dar cuenta Estoy viendo los Pokémon Aquí no se ven Pero ahí si En el mapa Si que se ven A ver A ver como puedo poner Más grande esto Ajustes Opciones A ver Nada definido Nada en pantalla completa Mapa predefinido Uno Creo que es el uno Habilitar Minimapa Tamaño Escala de fuente Dos Tamaño de fuente De burbuja Voy a poner Tres El porcentaje De tamaño De ventana Vale Vale aquí Mob display Smile icons Vale será esto A ver Un momento voy a mirar Si ahora Ahora el norte Suroeste Y oeste Es muy grande No me gusta Estoy haciendo Pequeñas configuraciones Esto es como Pokerradar No No pensaba Que esto iba a pasar Pero bueno Smile icons A ver Vamos a poner aquí Large icons Y ya está Si ahora se ven más Que locura Ahora ve todos los Pokémon Por ahí No sé si es Si es muy legal Bueno me lo comentáis En esto Yo no sabía esto Large dots No ahora son puntitos Vale Si Si veo que Salen muchos Pokémon Y que no es legal Podemos poner los puntos Y ya está De momento yo podría poner Los iconos Porque me hace más gracia Vale pero Eso me tenéis que decir vosotros Si se puede O no se puede Y Y Y ya está A ver Como tal tampoco Se ve mucho Aquí hay un montón De pájaros De Marils Y mira los Los Slowpoke Todo Todo de relax Y este quiere combate Además Vamos a cambiar Sacar Tortuig Vamos a entrenar A tope Uy Refugio Bueno He aumentado la defensa Vale Tenemos absorber Y hoja afilada De momento Esto Observer No tiene mucho sentido Porque no No me ha hecho ningún ataque Ahí hay Que buenos somos ¿No? Vale De momento Mucho click Porque es que Ataques Un poco débiles Buah Bueno 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 Ha vencido Cuidado Que puedes Que puedes Vale Squirbunic ¿Cuántos niveles ha subido? Nivel 8 No viene 9 Vale Tenemos comida Sigue también Vamos Encargándonos un poco De De tener comida Y demás Cortuig Debilitado Pero bueno Hay otro centro Pokémon allí Y como veis Problemas no vamos a tener nunca Y aquello más Tipo de desierto Pues yo a mi caso Lo voy a hacer por aquí Por esta zona de palmeras Bueno Que palmeras como tal lo son Pero bueno Ya pondré Ya pondré Cuando nadie esté Pondré Más árboles Distintos Vale Un Mioff A ver Ascuas Buah Un Mioff nos vence Vale De momento Vale Nada Perdemos Perdemos Tristísimo Por ahí Un 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 Caravana Carabaña Y pues Pues bueno Oye Bastante bonito Lo que es la zona Como veis Todos los Pokémon Son temáticos De cada De cada Bioma Pues en el desierto Aparecerán Tema De Pokémon De desierto Y así Mira por ejemplo Hay un Númel A ver que Que podemos ver Por el camino Vale Hay que dar la vuelta A ver Aquí hay como Un pequeño oasis Bueno ya os digo Que los árboles Pondré Pondré palmeras Ya que tenemos El Biomiso Plenty Vale Para casualidad No hay nadie Vale Hasta ahora No hay nadie Pero bueno Si vais entrando A jugáis Pues La verdad es que Será más divertido Mira aquí hay un Silcobra Que ha sido eso Silcobra Silcobra Vuelvo a decirlo Vuelvo a decirlo Es la Cobra Taka Taka Lo he dicho Como muy Muy guay ¿No? Vale Empieza a hacerse De noche Un Maracactus Está también bonito Pero ya tengo Un Tortwig Vamos a ir haciendo Ya un pequeño Equipo Pokémon Y luego ya Me dedicaré a entrenar Pondré la casa Igual la casa La pongo Fuera de Fuera de vídeo Va a tener ya una Y así también Que cada uno Se va poniendo Su casita Donde quiera Estoy mirando A ver un poco Cómo está hecho El mapa este Así Un poco A ver Aquí No he explorado Esta zona Igual podría ir Un momento A mirar O podríamos ir También a este lado Que aquí no hay nada Aquí no sé lo que hay Igual vamos a hacer eso Vamos a Tirarnos al mar Y Exploraremos A ver Que Que nos encontramos Hay muchos Cravis Ahora mismo A ver Vamos a darle A huir Bueno Si queréis que el servidor Lo juegue en Android Pues también Me lo podéis decir En comentarios Y no tengo ningún problema De jugarlo En En Android La verdad Es que No lo juego Ahora mismo Pues porque Sin más Pensaba que Que me iba a hacer falta Más que nada Porque me gusta más jugar En el ordenador Me es más cómodo Y bueno Para mí se ve mejor Y La pantalla No la estoy tapando Con los dedos Pero bueno Quien no tenga ordenador Pues también puede jugar En Android Así que Perfecto Para que hay un jefe Que es jefe común Será para algún medallero Para alguna medalla O así Lo malo es que A veces hasta de noche Y claro Mientras tenga yo Una antorcha Y tan mal Bueno Aquí también se ve Bastante bien Pero Cuando no la tengo Pues es un poco Es un poco faena Antes voy a mirar Los momentos gráficos Si están claros El brillo Vale Vale Pero aquí hay una Una zona De De En plan valle De Bioma Bioma de mesa Tener en cuenta Por favor Que los árboles No los dejéis En plan Si vas a talar Un árbol de estos No lo dejes Colgando por el aire Que eso da mucho Mucha grima Por favor Más que nada Porque como veis Es tan complicado De construir Como para que Tengamos que estar Reformando Y quitando Vale Si Si veis que Que necesitáis Troncos Lo que sea Pues quitar hojas De abajo Y ir plantando Árboles normales Y ya está Vale Aquí Para atrás Para atrás Le vencemos Y Si Si se puede Se puede Vale A ver que me da ¿Me dará comida? Un buen semillado Así Mira un Bonguri rojo Ole Primer Bonguri Vale Hay otro centro Pokémon allí Y parece Que se conecta Así que Vamos a A ir por tierra Firme En vez de ir Nadando Es que voy a también Coger los caminos Pero bueno Los caminos es más que nada Por si te pierdes A ver ¿Esto es un entrenador? Si Nivel entrenador Nivel 15 ¿Esa luz? A ver ¿Qué es eso? Hola Un ultraespacio Se ha hecho ahí No podré entrar ¿No? ¿Qué hay ahí dentro? A ver No tengo para Se ha cerrado Se ha cerrado Se ha cerrado Se ha cerrado No está ¿Vale? Interesante Que Se generan Ultraspacios Aquí hay un Hay un hombre aquí Tutor de movimientos A ver Tortuix ¿Qué puedo aprender? No puedo aprender 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 Gigandrenado Coste La caja por gigandrenado No tiene suficiente Para aprender Este movimiento Ya Pero quiero Quiero ver ¿Qué es? Ah No A ver Vale No Nada Nada Quería Quería ver Qué Qué material Quiere Creo es cristal Pero Para Kuña Mask Hay otro centro Pokémon Allá al fondo Me parece Sí Para la cuerda Vale Un poquito de parkour Por aquí Por esta zona Un rollicoli Lo vimos Del rollicoli Nada Pues se huye Se huye Vale ¿Qué es que hay? No hay nada No parece que hay nada Igual hay cuevas Si no he visto Vale A ver ¿Qué hay aquí? Un solarbitar ¿No? Sí Un solarbitar Tampoco estaría mal Como Pokémon También Va a tener Vamos a ver Si lo podemos Vale No es efectivo Evidentemente Ataque rápido Ataque rápido Tampoco Es el efectivo Tendría que cambiar De Pokémon Zortwig A ver Qué Hacemos con él Mordisco Vale Ojo afilada Habita de ataque Vale A ver Mordisco Voy a Bueno 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 Yo lo quería Y que hemos conseguido Andesita Ya ves tú Es lo mismo Una órbita Cantesita Vale Vale Vamos a ver Esta zona es bastante También llena Para Para tema de casas Así Quien quiera construir Aquí su casa Pues También le va a quedar bien Si es una construcción Hecha por alguien O No sé Parece que sí Parece que alguien Está jugando Y Ha puesto a poner bloques A lo raro Es un Junto Un Perro de fuego Vale Curioso ¿Cuánto llevamos? 22 minutos No voy a dedicarme mucho Porque bueno Más que nada es un poquito Para mostraros Que podemos jugar A la serie esta Ya en el próximo episodio Os muestro la casa Y pues eso Vale Ahí como una mancha blanca Que no sé qué es Aquí se puede trabajar Vale Rolly 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 Vale Rolly Como he bajado ¿Qué es esto? Espera Aquí igual me he encontrado Un secreto Anda Es una cueva Oh Pero ahí sí que hay algo Espera 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 Uy 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 ¿Qué es esto de aquí? Es un templo De mar Ahora Ahora que raro es ¿Qué hay? Uy aquí sí que hay una cueva Hay los peces Vale Esto es una cueva Pues esta cueva está bastante currada Esta es mía Esta es mía Vale Pues Ya que cara tiene de mala leche Este El El caravana Todos los vallica Que se están liando aquí Pero bueno ¿Esto qué es? Y siguen viniendo Que vienen Que viene Que viene otro Que viene otro Que viene otro Brutal Esto es brutal Mira un dratini Espera Estoy sacando capturas Y solo quiero esto Vale Ahora sí Saca una captura El servidor De los peces Voy a llamar a este Este está como Todo de tranqui Suena de bueno Pues aquí hay otro más No puede ser A ver A ver Este me lo llevo Si dratini Pudiera venir Dratini ¿Dónde está? Vale Mago Espérate Espérate que me hago Bueno Aquí en teoría Podría pillar cualquier Pokémon de agua Que me guste Vale Voy a intentar Buscar al Al dratini Vale A ver Esta zona Está bastante Graciosa A ver Si lo encuentro No sé mucho Ahora está súper oscuro Esta zona Voy a ir A superficie Vale A ver si Por el napa Lo veo No No parece No parece A ver Será complicado Encontrarla A dratini Esa cueva es Es la risa A ver Vale Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Ahí está Vamos a Vamos a dejarlo Ahí sin más Pero madre mía Uy este elefante Un kufant Sigo pensando En dratini Ese me parece Que si que era Dratini Ya lo he visto Creo que lo he visto Igual no es Pero No 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 Ha parecido Verle Dratini Si sería buen pokemon A ver Pero aquí hay otro boquete más Parece Ya voy a explorar un poco esta zona Que parece rara Pero aquí también hay otra cueva Uli Que de cuevas Aquí hay gravilla Vale No Va a ser más complicado De lo que yo pensaba Igual el dratini Está dentro del Templo Es que mirad Como se van cayendo Aquí todos los pokemon Bueno Aquí Poca broma Aquí la zona De entrenamiento Con todos los pokemon Que hay Bueno Me puedo viciar Ahora mismo Venga A tirar Ay ¿Cómo? Que Pajikar tiene el placaje ¿Que le vence? Ah vale No No Vence A ver Vamos Me he asustado Absorber Absorber Va Salpica dura Ole Bueno Me curo Me curo Sin más Sin más Y si veo por aquí Dratini Pues lo pillo Ole Coger todo Es que esta Que pasada Ay La zona La zona De entrenamientos Estoy por no mostraros El El Trucazo Este Va Da un poco Experiencia También Os digo Voy a probar con este Este hace Este hace Año 125 Este es la experiencia El caravana El caravana si que es la experiencia Los magikar como tal No No se Bueno Vamos a dejarlo aquí En esta zona De La zona De los magikars A ver F5 Ahí está Bueno Como veis Ya tengo Texturas Tengo que poner Un mod Dentro del servidor Que Para que Automáticamente Detecte Texturas Y demás Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si así Darle un fuerte like Suscribid Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo Adiós